Para el fusilamiento de Carlos Garayua Viene la primera ¿Será capaz Zidane de ganar la próxima Liga? Pues yo creo que sí Si hemos visto que en la última temporada ha sido capaz de remontarle una gran diferencia de puntos al Barcelona Superaláctico de Madrid ¿Por qué no va a ser capaz ahora de comprometer al equipo para que sea un equipo más regular y consiga la Liga? Yo creo que sí, que Zidane lo puede conseguir ¿Queda más satisfacción como aficionado? ¿Una Liga o una Champions? Siempre una Champions, siempre es más importante una Champions que una Liga Pero el Madrid viene de ganar una Champions, la undécima Y yo creo que le vendría bien recuperar un poco el cariño y la simpatía de los aficionados españoles jornada tras jornada Y eso solo te lo puede dar la Liga Ahora mismo el Madrid está necesitado de ganar una Liga ¿Se puede permitir Zidane el lujo de no ganar la próxima Liga? Si se lo puede permitir, si gana la Champions Porque volvería a tapar lo que es un fracaso, que no es ganar la Liga Si gana la Champions seguro que el Zidane se lo perdonaría a todos los aficionados ¿Está preparado Zidane para su temporada más exigente? Pues es una incógnita Tenemos que ver a Zidane desde el kilómetro cero, desde la planificación en pretemporada Y tenemos que ver si es capaz de tener regularidad, de ser un técnico de largo recorrido Luis Enrique lo hizo en su primera temporada, ¿por qué Zidane no lo puede hacer? ¿Tapó la undécima una temporada muy mediocre del Real Madrid? Pues sí, sí lo tapó Lo tapó a pesar de que el Real Madrid acabó disputando la Liga en la última jornada a un punto del Barcelona Si no hubiera ganado la Champions Zidane, estaríamos hablando de una temporada mediocre Porque no disputó la Copa del Rey, fue expulsado, porque perdió la Liga y porque no habría ganado ningún título Y por último, ¿tiene el Madrid plantilla suficiente para ganar títulos? Tiene un plantillón el Real Madrid Seguro que ficharán algo este verano, además de Morata Y tiene una plantilla para ganar más de un título y más de dos e incluso tres Lo hizo el Barcelona Luis Enrique la primera temporada con el triplete Y el Real Madrid tiene para hacer dos buenos equipos Pues hasta aquí el test de hoy Me he mojado, me he mojado Mañana más Pues sí Mañana lo traigo afilado Mañana seguiremos con Zidane y con la pretemporada del Real Madrid en su segundo día en Montreal Muy bien, Carlos, muchas gracias Hasta luego Bueno, pues de Zidane, que es el personaje del día, nos vamos a calificar diferentes noticias en la sección de Damos la Nota